Los docentes de los 153 municipios del país conformarán grupos artísticos, los cuales serán dirigidos por especialistas en arte y cultura nacional. Donde vamos a poder apoyar a todos aquellos docentes que desean, que tienen alguna afinidad con el arte y que lo puedan expresar de manera libre. Se ha comprobado que este tipo de actividades lúdicas también, artísticas y representativas, benefician al docente en su ser, en su sentir. Estos planes vienen a fortalecer nuestros conocimientos y sobre todo poner en escena y en vista de los alumnos y los demás docentes nuestro talento, ya sea música, pintura y lo que es el arte danzario popular de nuestro país. Desde el mes de julio hasta diciembre se desarrollarán en los centros educativos, certamenes de poesía, concurso de imitaciones, manualidades, creaciones de obras literarias y muestra de danzas nicaragüenses. Porque el ser humano requiere de la sublimación de su espíritu, requiere de una recreación que sea a la vez intelectual y que enriquezca todos sus conocimientos y el acervo que el maestro trae como bagaje y transmite al alumno. Es hermoso ver que los estudiantes aprovechan estas clases de TAC y los maestros se incorporan como parte de este programa que lleva al desarrollo de nuestro arte, de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad y más que de nuestra identidad y amor a la patria. Asimismo se realizarán videoconferencias con delegados y directores de los colegios a nivel nacional para llevar un control de las actividades que se desarrollarán para conformar los grupos artísticos. Sinay Espinosa, TV Noticias.